Hola entusiastas de la Geopolítico, les voy a traer un nuevo video. Tenemos zonas del mundo que experimentaron cambios importantes en muy poco tiempo. Específicamente si hablamos de Europa, podemos nombrar a países como Rumania, Bulgaria, Moldavia, los países bálticos también, que sufrieron cambios que llevaron a que esté en una situación demográfica bastante complicada. Fueron países que experimentaron la urbanización, cierta industrialización y modernización, pero luego de la caída del comunismo, una fuerte crisis económica, también un cambio de mentalidad que en realidad ya venía desde la época comunista, y luego de la caída del comunismo, una migración masiva de estos países a países más ricos. Eso llevó a que haya un problema demográfico muy grande, que estos países empezaran a despoblarse. Algunos están perdiendo la población muy rápidamente, otros menos, pero por ejemplo, para hablar de un país en particular, Rumania desde el fin del comunismo perdió aproximadamente 3 millones de personas. Es decir, en el fin del comunismo Rumania tenía más de 23 millones de personas y actualmente tiene alrededor de 19 millones de personas. Entonces tenemos una pérdida bastante grande de población, que se explica por los factores que dije previamente, obviamente hay más factores, pero para dar algunos. Este proceso sucedió acá en Europa, en Europa Oriental, pero me parece acertado hablar de que este proceso probablemente se repita con cambios importantes en Sudamérica, y no en toda Sudamérica, sino en algunas partes específicamente, como pueden ser, de los países que voy a nombrar ahora, que es Perú, que son Perú, Bolivia, Paraguay. Me voy a concentrar en estos países porque representan cierta reserva de crecimiento demográfico. Porque tenemos obviamente países más grandes, países más poblados, Brasil y Colombia son países más poblados que los que acabo de decir. Venezuela también es un país grande, pero Brasil está en su propio proceso demográfico, no tiene mucha inmigración, tiene más inmigración que inmigración y está en su propio grupo cultural. Colombia también ya empezó con este proceso, y en realidad está retrasándolo algunos años la llegada masiva de venezolanos, pero ya tenía una caída fuerte de la fertilidad y una inmigración alta. Entonces es un proceso aparte. En cambio, Paraguay, Bolivia y Perú todavía tienen una cantidad de hijos por mujer relativamente alta para lo que es el continente, además que son países relativamente pobres y son países que tienen mucha migración. Entonces, si vamos a lo que serían los perfiles demográficos de cada país, tenemos que Paraguay tiene una población de 6.109.644 personas, según el último censo. Esto es una caída del 5,4% con respecto al censo del 2012. Y hay una controversia, se dice que este censo del 2012 fue mal hecho y seguramente haya algo de verdad en esto. Ese censo seguramente tuvo problemas, estuvo mal hecho, pero no quita que Paraguay esté en un proceso también de transición demográfica. Tenemos que entre el censo de 1992 y 2002, la población paraguaya creció un 24%, más del 24%. Y después si tomamos la población del 2002 y la comparamos no con la del 2012, que sería una cifra que no era real, sino con la del 2022, tenemos que en 20 años creció apenas 18,33%. Es decir, creció menos en 20 años que lo que había crecido entre el 92 y el 2002. Esta caída en el crecimiento está relacionada a una caída en la cantidad de hijos por mujer y también a una emigración muy importante. Solo en Argentina hay alrededor de un millón de paraguayos. Muchos de estos paraguayos se nacionalizaron argentinos, así que las cifras oficiales de paraguayos en la Argentina son menores, tal vez de 400, 500 o 600 mil personas, pero la cantidad de paraguayos que vinieron a la Argentina y viven en la Argentina, que están nacionalizados algunos, en total todos los paraguayos son un millón. A esto le podríamos sumar, si quisiéramos señalar lo que podría haber sido Paraguay o el crecimiento demográfico paraguayo sin emigración, le podríamos sumar también los descendientes de paraguayos. Pero sin eso, solo sumando a los paraguayos que se fueron, tenemos un millón en Argentina nada más. Luego podemos pasar a Bolivia, un país que tiene, según la última estimación, 12.477.888 habitantes. Este año se hizo un censo en Bolivia y vamos a ver cuánta población hay realmente, porque esto es una estimación. Y bueno, acá hay que señalar brevemente que hay dos casos ya en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, en el cual el censo está mal, uno en Brasil, otro en Paraguay. El censo de Brasil también se estimaba que iba a haber una población de 212, 215 millones de habitantes, 214 por ahí, y se terminó habiendo una población de 202 millones de habitantes, como 10 millones menos de personas es la que se estimaba que iba a haber en el último censo. Y en Paraguay lo mismo, se esperaba que iba a haber 7 millones de personas, más o menos, y terminó habiendo 6 millones de personas, un millón de personas menos de la que se esperaba. Lo que para un país de 6 millones de habitantes es mucho. La diferencia de la estimación con la realidad fue mucha. Bueno, y en Brasil no está el tema de que el censo anterior había sido mal hecho, sino que simplemente la población está creciendo mucho menos. La gente tiene muchos menos hijos que antes y no hay una inmigración importante de Brasil. Así que en los países donde no hay inmigración importante hoy en día y empiezan esta transición demográfica, se nota muy rápidamente cómo cambia el perfil de la población y cómo la población deja de crecer. Y esto pasa muy rápido. Bueno, volviendo a Bolivia, tenemos que también tiene una población emigrante muy grande. Estamos hablando de más de 900.000 emigrantes. La mayoría de ellos fueron a Argentina, donde hay más de 660.000. Muchos de ellos también están nacionalizados. Es decir, las cifras oficiales hay menos. Hay entre 300.000 y 400.000 porque muchos bolivianos en la Argentina ya se nacionalizaron. Luego podemos ir a Perú, que es el país más grande de estos tres. Tiene Perú, en la última estimación, 33.723.000 habitantes aproximadamente. Y tenemos que la cantidad de migrantes fueron entre 1990 y 2020 3.309.635. También un porcentaje muy alto, una cantidad muy alta para lo que es la población de Perú. Pero también lo interesante de Perú es que hay datos muy recientes. Los datos en Bolivia y Paraguay son difíciles de encontrar. Perú mantiene mejores datos. Entonces tenemos que en 2021 se fueron de Perú, migraron de Perú más de 110.000 personas. En 2022 hubo un salto muy grande. Esto seguramente está relacionado a que ya las restricciones migratorias que había antes cayeron. Y se fueron más de 400.000 peruanos. Y en 2023 más de 415.000 peruanos. Así que habría que sumarles a los 3.300.000 que se fueron entre el 90 y 2020 930.000 peruanos más. Es decir, más de 4 millones de peruanos. Ahora, el porcentaje de población que vive en el extranjero sería, bueno, Paraguay tendría un 12% de la población que vive en el extranjero. Que sería el más alto. Bolivia un 8% de la población que vive en el extranjero. Y Perú 10%. En realidad está mal esto porque debería ser más del 10%, más del 8% y más del 12%. Por eso son estimaciones para la baja. Ahora, si vamos a la cantidad de hijos por mujer es interesante ver cómo también viene cambiando. Es uno de los datos más importantes. Paraguay tiene entre 2,2 a 2,4 hijos por mujer aproximadamente. Hoy en día 2024. Ese sería el rango más lógico y racional en base a los últimos datos. Bolivia no está muy lejos de ello. También actualmente se calcula que estará entre 2,2 a 2,6 hijos por mujer. Y Perú se calcula que está entre 1,8 y 1,9 hijos por mujer. Entonces Perú ya habría bajado por debajo del 2,1 que se necesita para mantener la población estable. Perú ya estaría ahí hoy en día ya según las estimaciones que hay. No datos oficiales, estimaciones. Todo esto son estimaciones. Entonces tenemos que estos países tienen similitudes con los países europeos del este en el sentido que empezaron a vivir un proceso de urbanización empezaron a vivir un proceso de industrialización por ejemplo pero sí de modernización en algunos aspectos a la cual hay que el factor tal vez más importante sea el cambio de mentalidad de la gente. Esto es un tema muy complejo pero en el cual hay ciertas expectativas que tiene la población van creciendo las expectativas lo que lleva a que la gente cambie su manera de vivir a esto hay que sumarle una crisis económica muy grande que vive todo el mundo hoy en día pero que repercute también bastante en los países pobres y obviamente la cuestión de la migración son países que están acostumbrados a migrar donde hay redes de migración hacia distintos países del mundo y no necesariamente esta migración se da a la región si bien sí es verdad que Bolivia y Paraguay tienen una migración muy grande a la Argentina Perú tiene una migración bastante pequeña a la Argentina tiene una migración similar a Chile por ejemplo y la migración más grande es decir al país donde van más migrantes peruanos hoy en día es Estados Unidos y en segundo lugar España entonces vemos que cambiaron los patrones de migración Bolivia también sigue habiendo cierta migración hoy bajó muchísimo Argentina pero también se abrieron nuevas rutas como Brasil y Estados Unidos también España en Paraguay también mucha gente se está yendo a España y todavía queda también bastante Argentina entonces vemos que al avanzar la globalización y al tener estados que necesiten población se abren otras puertas entonces ya se empiezan a crear redes de migrantes hacia los países del hemisferio norte entonces si sumamos todos estos factores que es el cambio de mentalidad la crisis económica y la migración tenemos que son factores muy similares a lo que pasó en los países del este europeo luego de la caída del comunismo y eso llevó a que estos países se empezaran a despoblar el momento crítico fue cuando la tasa de natalidad cayó cuando la cantidad de hijos por mujer bajó y bajó abruptamente hoy en día de estos tres países que nombré Perú está en camino a esta reducción ya según las últimas estimaciones no son datos oficiales tengo que repetirlo pero es muy probable que ya esté por debajo del 2,1 y seguramente va a seguir bajando Paraguay muy difícil de saberlo 2,4 se estimaba para el último censo va a seguir cayendo la tendencia va hacia allí Bolivia lo mismo va a seguir cayendo y una vez que eso suceda obviamente la migración lo más probable es que continúe entonces sumamos migración importante más muy pocos nacimientos y ahí empieza bueno obviamente tampoco tienen inmigración para suplantar a la población que se va o a los niños que no nacen entonces está la receta perfecta para que para que estos países se estanquen demográficamente y yo creo que en realidad el mejor ejemplo de esto es Paraguay porque Paraguay es un país que mantuvo la tasa de fertilidad relativamente normal alta durante mucho tiempo y sin embargo la población creció muy poco la población se está estancando está llegando como una especie de meseta en los 6 millones de personas ahí quedó aún con una tasa de fertilidad relativamente alta para el mundo y para la región porque tienen tantos emigrantes y muchos de estos emigrantes justamente bueno esto en realidad vale para estos tres países son gente joven son mujeres que van a trabajar en otros países y que obviamente después van asentándose en otros países hay cierta vuelta no es que todos los emigrantes se quedan en otros países muchos vuelven pero en general la gente joven va a otros países y se quedan en otros países y forma familia en otros países y ya está así que bueno creo que hay que empezar a observar más estos tres países en particular porque claro otras zonas de Sudamérica el perfil demográfico ya está definido en el cono sur tenés países ya de baja fertilidad de muy baja fertilidad que suplantan población por la inmigración muy similar a lo que pasa en los países del norte chile se convirtió en un país así muy similar a los países del norte baja natalidad mucha inmigración argentina baja natalidad bastante inmigración pero ahora ya bastante detenida por la crisis económica y uruguay es un país que tiene todavía altas tasas de emigración pero está estancadísimo demográficamente brasil estancado demográficamente no tiene inmigración y tiene baja natalidad Ecuador todavía va a continuar creciendo la natalidad no es tan baja pero evidentemente un dato que cambió tal vez en estos últimos años a Sudamérica fue la gran migración de venezolanos que estiró algunos años lo que sería el crecimiento demográfico de Colombia Ecuador y Perú principalmente ahí es donde el impacto fue importante en estos países la llegada de millones de personas realmente hizo que las poblaciones crecieran pero una vez que ese impacto se haya pasado se empiece a asimilar a la población de una forma u otra la gente se vaya volviendo a Venezuela o vaya a otros países del norte por ejemplo vamos a ver de lleno nuevamente este cambio en Sudamérica Sudamérica está pasando una transición demográfica mucho más rápido de lo que se dio en Europa en Europa se tardó décadas y décadas y en Sudamérica son cuestiones que pasan en menos de una década Argentina tenía una tasa de fertilidad muy estable durante mucho tiempo y cuando empezó la transición demográfica cayó rapidísimo en pocos años cayó a niveles europeos no se necesitaron décadas fue muy rápido y esto se está repitiendo en Chile también fue muy rápido la caída Brasil también y Colombia también en los otros países se está tardando más por otras razones pero creo que es inevitablemente es inevitable perdón que lleguen a más o menos lo mismo así que bueno este fue mi video sobre Perú Bolivia y Paraguay pero les haya parecido interesante pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir bueno gracias por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y de otro canal Ultra Argentina nos vemos pronto saludos